hola amigos de nuestro canal un rincón bonito en guatemala estoy acá por el extravío teniendo de cucales y voy a salir por la aldea el jabalí a salir por filipinas y algunas colonias aledañas pues ahorita si ustedes logran ver voy directamente atrás de un furgón con caña de esos que llevan 4 o 5 jaulas por eso es que se logra ver el polvazón desde muy lejos y la verdad que me voy a introducir adentro de ese polvazón para ver como se ve espero les gusta este pequeño video amigos ya que no hemos subido mucho contenido con el debido respeto verdad ya que tenemos que respetar las leyes de donde el presidente ha dicho entonces con su permiso dijo Monchito me voy a meter a este polvazón a este polvazón el polvazón rincón 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 La verdad que va un poquito lejos el cabezal y el fungón como pudieran llamarlo o el trailer Pero no pueden ver allá, al lado está todo lo que es, las fincas son conocidos, pero me gusta ver todo ese pensamiento tan bonito Ya lo voy alcanzando, creo que, ah por cierto, ahí se ponen lentas porque les puede entrar con unos ojos Ahí voy La verdad que yo voy cubierto de casco Tápense los ojos amigos, tápense los ojos, pónganse lentes Ya logran ver el cabezal, ya lo alcancé Y como les digo amigos, espero que hayan puesto lentes Porque este por razón está bastante fuerte Así no se logra ver el camino, pero con precaución Ya el polvo ya está entrando adentro del casco Ya lo siento Que es demasiado, verdad Y eso es lo que uno sufre cuando sale de la aldea hacia Cocales Queriendo ahorrarte 10 minutos por la salida de San Lorenzo Y se tiran en este extravío Y eso es el sufrimiento, verdad, para salir y ahorrarte 10 minutos de camino Entonces, si uno cuenta con suerte, no logra No logra alcanzar ni un pa' de charla, ya Y pues, queda bonito Y ya vamos a la pasión Y ya llegamos a Cantón de Filipinas Y pues, espero les guste este pequeño recorrido amigos Es un poco, muy poco corto el video, pero La verdad que Espero les guste, verdad Donde quiera que estén Y nos ven Siempre denle like a nuestros videos Y suscríbanse Si en algún caso no se han suscrito Nos vemos, hasta la próxima Y nos vemos, hasta la próxima